Me tenia... Buen arbor Le cagamos la linea ahi porque no tiene tp eh Perdió harta experiencia Si Voy llegando Ya, llegue Vale, dragón, dragón, da una Holy shit Oh my god Oh my god Oh my god Holy shit Uh, papá, lo que la hizo Y la Lulú se murió La Lulú, Lulú, mataron Me tiró ultimate Buena Muy bien Que bienja los cajas No puedo creerlo ¿Cómo se quedó en eso? Se quedó en nada Ah, bueno Oye, le pedí un montón Ah, bueno, le... Ah, bueno, oye No puedo creerlo No puedo creerlo Igual sale bien Nos llevamos dragón Y matamos a todo el mundo Así que... Jejeje Mi abad Mi abad Van allá Yo también voy Tiene ahí Me vieron ¿Por qué pegaba ese tipo? No Creo que gastó destello El Pyke Para que lo tiremos Como él Sí, el Pyke tiró... Ojo, 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 ojo Buenísimo Tengo extrañadamente La animación de la webcam Como que... Se distorsiona a veces Y debe ser por Que no tengo el software instalado Qué mal No de mierda Estaba Flash No tiene sentido Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Me salvé Me salvé Me salvé Me salvé Me salvé Buen ahí Uf, me salvé Oye, man Qué full No debí haber hecho eso Buen ahí Salió Ay, qué brasil Ay, qué brasil Ay, qué brasil Ay, qué brasil Ah, bueno Uh, uh Pobrecita Buenísimo Así es Voy, 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 voy Voy, voy, voy Adiós, boli Adiós Adiós Ahí, ahí viene Me vieron Me vieron Me vieron Ay, qué suerte Que tuvo el Lucian Ahí El eco Eco atrás Eco atrás Eco atrás Eco atrás Eco atrás Qué buena Qué buena Qué buena Este tipo Tiene que tener flash La di cerca Qué mal Me volvió Ay, qué suerte Que tuve Qué puta suerte Que tuve Ahí manqué Pero a nivel Dios Me está Me está Peñando Ah, bueno Qué haces Qué haces No puedo creerlo Es que La suerte Que he tenido En esta partida Oye La suerte Que he tenido En esta partida Alto, Tim Carreando de full Las cadadas Ah, bueno Me cargaron Pero Oye Me cargaron Fuertos No puedo creerlo 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 Gracias.